Sí, sí, de verdad, un partido muy difícil, nos enfrentamos a un rival muy bueno, vengo a esa institución, es un equipo que se caracteriza por su rapidez, es un equipo muy aguerrido, bueno, de verdad, con la misma que venimos siendo, pues, ser un equipo bien ordenado, un equipo rápido, tácticamente bien parado y la de nosotros, la de siempre. Bueno, sí, eso sobre todo, pues, hacer respetar la casa y es un partido que se nos viene muy complicado, hay que ganar y hay que ganar.